No, 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 mucha libertad para el cubano, no, 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 así no, 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 esto tiene que ser regulado, regulado, tú me entiendes, porque al cubano tú no le puedes dar esa llave, abrírsela toda, porque entonces se nos va de control, ya no vamos a poder gobernar como antes, ya no vamos a tener credibilidad en lo que digamos y en nuestro adoctrinamiento que tenemos que darle al pueblo de Cuba, porque el pueblo de Cuba tiene que estar con la regulación. Con la revolución dentro de la revolución, con los conceptos de la revolución dictado por nuestro comandante, entonces el cubano, el pueblo de Cuba, por una ideología, como está pasando trabajo, entonces cogen a un grupo, lo llenan de ideología, lo funden, le sacan el cerebro que tienen y le meten entonces el cerebro que ellos quieren, ya lo convierten en una máquina y el tipo cuando tú hablas cualquier cosa, no, lo que dicen ellos lo que es, y está viviendo una realidad, sus hijos pasando trabajo, él pasando trabajo, no tiene una casita, tiene que buscar que comer, tiene que comprarle zapatos a su hijo, pero sin embargo se levanta todos los días a reprimir a su hermano, todos los días. Porque lo que digan, porque lo que digan, miren, el presidente, déjame, no, él no es mi presidente, él no es el presidente, él es el presidente, él es el presidente, entonces aquí hay que decirlo con la cosa, como dice él, ¿ustedes me entienden? Porque si no usted es un contrarrevolucionario, y entonces ustedes... Te hablan así, y no se dan cuenta, pero cuando llegan a su casa y se acuerdan en su cama, y su hijo le dice, papá, cómprame un paquete de chocolate, mañana, papá, ay, mi madre, paquete de chocolate vale en dólares, ¿dónde el papá va a comprar un paquete de chocolate? O de bombones, ¿dónde el papá le va a comprar un carrito que tenga lucecita? ¿Viste? Y que sea aunque sea de cuerda, con una batería esa del año 1800, porque ahora los jueguitos son de esos de control remoto, que eso no vale nada, lo sabemos, que eso no vale nada en cualquier lugar del mundo, con un niño tú le compras eso y los niños juegan con eso, o un simple table, para que el niño pueda estudiar o ver algo, ¿dónde está? Y ahí va a estar el problema del cubano, que los mismos cubanos que estamos pasando trabajo, no estamos reprimiendo uno al otro, los que están uniformados, reprimiendo a sus hermanos, por unos tipos que viven como millonarios, que se vienen a la boca de decir que son revolucionarios y lo que son es magnáticos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!